Muy buenas amigos y amigas, quien les habla, Cristian Ron, coordinador del Coworking Quito Campus Girón. Es un placer poder acompañarles en esta pequeña guía para el uso de la herramienta Discord, la cual será la herramienta base para poder sobrellevar la participación en nuestros eventos virtuales. Lo que debemos realizar es digitar en el URL de nuestro navegador de preferencia discord.com. Automáticamente nos llevará a la página principal de esta plataforma, en la cual podemos nosotros descargar para nuestro sistema operativo sea Windows o abrirlo directamente en nuestro navegador. Y de igual forma, si se desea realizar por el celular, se puede descargar ya sea desde Android en Play Store o desde Apple en App Store. Entonces, una vez que ya tengamos nuestra aplicación o nuestro navegador, vamos a la parte de login y nos vamos a crear una cuenta. Como estamos comenzando desde cero, vamos a registrarnos. En esta parte debe ir un...